Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de de Uruguay hasta Corea. Otra vez le traigo en la sección de mi cocina una receta que voy a intentar realizar. El día de hoy, es una receta de un pastel de banana que solo vamos a utilizar para cocinarlo, el sartén. Así que vamos a ver como sale esto. Es un experimento, es la primera vez que lo voy a hacer, así si sale mal lo voy a subir igual el video, aunque no salga mal la receta. Lo primero que voy a hacer con el sartén es colocarle el azúcar. Lo vamos a colocar en la sartén, así que nos cubra toda la superficie de la sartén en donde van a ir nuestras bananillas cortadas. Tiene que quedar todo cubierto de azúcar. No puede quedar ninguna parte porque esto va a simular lo que es la parte de abajo de la torta. Nos va a quedar como un caramelo. Así, tiene que quedar cubierto todo. Así, todo cubiertito. Y así vamos a dejar esto acá hasta después cuando vayamos a poner las bananas. Las bananas van a ser dos bananas o plátanos, como lo llamen en sus países. Lo que vamos a hacer es pelarlas. Y después las vamos a cortar en rodajitas. Espero que quede bien esta torta porque estoy desperdiciando dos bananas. Le pedí a mi familia que no hiciera ruido, que hicieran silencio. Y los vecinos empezaron a cortar el pasto. Me quieren matar a mí. Sí, siempre pasa lo mismo en este barrio de portería. Yo quería hacer la receta, así. Pero bueno, vamos a cortar en rodajitas la banana o plátano. Vamos a utilizar la que es puntita, la vamos a comer. Lo vamos a colocar en la sartén. Y así nos va a ir quedando el sartén cubierto con las bananitas. Así nos tienen que quedar. Y el azúcar. Acá me quedó una banana arriba de la otra. Vamos a utilizar para la mezcla un huevito. Ya tenemos acá y vamos a romper los huevos. Va a ser un huevo nada más. Cuando grabo pasan autos, cortan el pasto. Siempre hay un huevito. Y lo vamos a batir. Ahora seguimos. Vamos a poner azúcar. Vamos a colocar el aceite. Después del aceite vamos a ir colocando la harina. Y ahora vamos a ir envolviendo. Déjame joder. Y ahora vamos a colocar el... Ahí. Lo mezclamos hasta que tenga bien la masa definida. Que no nos quede ningún grumo de harina. Así es como nos tiene que quedar la masa, chicos. Agarramos el sartén que teníamos con las bananitas. Y le vamos incorporando la mezcla. Que cubra todo. Y este sartén va para la cocina. Sí. Entonces primero lo caliento bien el sartén. Y cuando esté bien caliente. Vamos a bajarlo para que se termine de cocinar. Bien, chicos. Como no encontré una tapa para mi sartén. O sea, mi sartén no tiene tapa. Le puse este artefacto. Es para poner las tortas. Y ahí va creciendo la torta. Así es como se va haciendo. Tipo, le bajé el fuego para que no se queme. O sea, que se vaya cocinando por dentro también. Les voy a grabar un clip cuando esté media pronta. Una francesa que yo sigo en YouTube. Que es chef. Ya sé los videos ahí. Bueno, chicos. Así es como está quedando la tortita. Que me está quedando muy bien. Y ahora vamos a hacer la otra parte. Hay que ponerlo en el sartén otra vez. Así queda el sartén. Hay que volver a poner la torta ahí adentro. Bueno, y así queda nuestra torta de sartén. Tienen que tener cuidado con el fuego. Porque si no se les puede quemar. ¿Vieron ahí? ¡Suscríbete al canal!